MÉDICO BRUJO Todo bien Para que sea para ustedes Aquí vinimos a la Jarko Crew Y para ir a Guadalajara A reventar raseros A quien sea, ¿no es chido o no? Así es carnal, así es carnal, ya sabes Aquí en Guadalajara De todos lados Dejaron a una máscara A la máscara frustrada, ¿no? Máscara Y su pendejo Nos estropeó Perdimos por él, no les interesa Son ni optas, son ni más No sirve para nada a él No nos interesa, simplemente nosotros salimos a defender A nuestros compas Al Cibernetico, a Electrocho Y a Charlyman, así de simple Escucha, escucha Próximamente Ciber Charly Y Electrocho Nosotros somos el clan El clan Viper El clan Viper El clan Viper, escrícelo Guárdalo tu mente El clan Viper, papá Sí, gracias Música Número Música ¡Lens! Gracias por ver el video.